A continuación tenemos un libro muy importante que se llama Introducción a la Historia. Está escrito por el historiador alemán Marc Bloch. Este autor es uno de los primeros que se van a leer en los primeros años, en los primeros semestres, de la universidad en la mayoría de las pedagogías en historia. Es un autor eje de una escuela nueva de historiografía, surgida en los años 30, llamada la Historiografía Francesa de la Escuela de los Anales. Esta corriente de historiografía lo que va a tratar es realizar una historiografía pero centrándose en aspectos que van más allá de la historia de los grandes héroes, de los grandes líderes, de los grandes eventos personalistas realizados por reyes o por héroes populares. El objetivo de esta historia y de este libro es presentar a los estudiosos de la historia una nueva visión de cómo realizar la historia. Ahora, este es un libro bastante delgado porque es muy breve ya que las circunstancias en las que fue escrito este libro fueron bastante lamentables por el hecho de que Marc Bloch se encontraba principalmente prisionero dentro de un campo de concentración nazi. Él era de origen judío y por lo tanto él tenía mucha dificultad para tratar de escribir esta obra que sin embargo fue desarrollando durante su periodo de cautiverio. Ahora, en esta historia, en esta introducción a la historia, él trabaja principalmente los temas que atañen, que se relacionan con la actividad del historiador. Y aquí es donde surge una gran cantidad de información sobre cómo tratar de explicar los elementos históricos de una manera en que el historiador pueda tener una amplia visión y no solamente centrarse en aspectos que pueden incluso llegar a ser superficiales. Él trata de que se aborde el aspecto social, el aspecto climático, geográfico, que se aborden también los efectos históricos del aspecto personal del historiador, el aspecto de la nación en la que se realiza este estudio. El autor nos entrega en el índice, primero una dedicatoria que le hacen los editores a Lucía Enfebre por el apoyo que trabajó, también una dedicatoria de Marc Bloch a Lucía Enfebre, y acá tenemos los elementos que aborda esta obra. Tenemos la historia, los hombres y el tiempo, la elección del historiador, la historia de los hombres, el tiempo histórico, el ídolo de los orígenes, los límites de lo actual y de lo inactual, comprender el presente por el pasado, comprender el pasado por el presente. Con todo ello, Marc Bloch nos va presentando en los capítulos que siguen, una serie de consejos que se van entregando a los historiadores de esa época, 1940-1945, y que van trascendiendo a través de la creación de esta escuela de los anales. Esto genera después un estudio más relacionado con la historia social, y que va cambiando la historiografía a lo largo del siglo XX, terminando ya en una historia del pensamiento humano y de las temporalidades. Es así como este libro es sumamente importante y es necesario abordarlo en cualquier carrera de historia. Con esto despido el video y espero que se encuentren muy bien. Adiós.